¡Suscríbete al canal! 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 montado en el gigante, quiero ver si le puedo reventar la cola, estaría súper genial reventarle la cola, porque a todas las criaturas con las que hemos estado peleando, pues creo que le hemos reventado la cola, excepto al Ryan, a ese sí que no le puede reventar la cola, y de hecho costaba un montón de trabajo poderle pegar en la bendita cola, pero bueno, a ver, vámonos shock elemental para el bendito en el gigante Reggio vale, cae por ahí me pongo el manto temporal y pues a seguirle pegando aquí en las púas venga no, pepa, a ver y se movió cuando le quería hacer el ataque, a ver, ojito porque viene el vuelo, bueno pues no se vino contra mí, afortunadamente vamos a pegarle aquí en el brazo a ver venga, rápido vale, ya no puedo así solamente con la espada venga vale, perfecto vale, le volvemos a clavar la espada pues digo, ya que los compañeros se están encargando de la parte de adelante del nerf gigante pues nosotros nos encargamos de la de atrás ahora no tengo no tengo espada para poder pegar a ver, así que vamos a tratar de hacer el combo de la lacha a ver vale, el chiste es darle vale, nos quitamos el manto me tomo la última licuada de papá Antonio porque quiero tener toda la vida en caso de que haga el golpe este que no nos vaya a one shotear recuerden que tenemos la sangre pero pues de todas formas ven lo que les decía ven lo que les decía compañeros a ver, rápido vale, pues igual no se vino contra mi pero pues no hay problema venga nos ponemos el licuado de papá Antonio viene para acá ajá, correcto ándala a ver les iba a decir me quedo muerto pero vale a ver, aquí me quedo para curarme el sangrado porque el nerf gigante bueno, vamos para arriba porque si no me va a reventar venga hizo que llegara mi periodo el nerf gigante hermanos pero espero curarme rápido venga, rápido, rápido, rápido perfecto, vale curados venga el cuadrín de papá Antonio ya se la saben vale, por ahí lo montaron pues no me levantaron la la slinga a ver todavía no está enojado ah, lo voltearon mucho pues la verdad es que no puede hacer nada ajá, ajá a ver di cuadrín papá Antonio ahí está perfecto vamos a ver si lo podemos volver a montar ay, ay, ay ni siquiera veo venga es que se está yendo mucho para allá necesito que esté por aquí para tratar de volver a montarlo ya se va para el otro lado bueno pues ni modo vámonos estamos recuerden con la misión del nerd gigante regio este nerd gigante está rudo yo no traigo todavía mantos no está enojado lo cual está súper genial porque quiero ver ok, ya se enojó eso precisamente también era lo que quería evitar porque luego cuando decimos que no está enojado resulta que apenas nos ve y se enfada el paisano y no es nada más este son varias criaturas que se hacen entonces mejor hay que tener cuidado y aquí nos pudiera guanshotear apenas si pude moverme vale deja de chillar carajo vale pues a ver no ruge ya se va el nerd gigante otra vez para lo que es la zona de desierto vale va bien la cosa a ver déjenme poner un sumo de poder para ir con lo que es un poquito de protección de la resistencia nos echamos una semilla de poder a ver me llevo esta huella también de aquí me vamos a poner también un polvo de demonio por acá y pues bueno venga continuamos con lo que es la misión ya no me llevo una huella porque primero quiero reventarlo la verdad es que se están rifando el físico ahí este lobo y Héctor bastante bien entonces pues venga vamos a tratar de ayudarles un poquito más en la cacería vale a ver la cola tiene púas negras así que no creo poder hacer tanto daño así que le vamos a pegar en la cabeza vale perfecto se la clavamos muévete pepa casi me revienta vale ahí le vuelvo a pegar vamos a estar ahorita ocupando lo que es esta rampita oye vale vale para la gracia se nos juega el gigante nos ponemos el manto de firmeza a ver licuado de papá Antonio ah carajo vale pensé que venía contra mi por eso me aventé afortunadamente no fue así y es que mi espada bueno mi hacha no le hace nada vale ahí vale a pegarle ahí está tumbado perfecto y le clavamos la espada en la chompa venga vale nada más ahí está perfecto vamos a deslizarnos a ver si lo podemos montar otra vez ahí está montado el gigante regio pues es que de eso se trata compañeros verdad vale nos movemos después nos volvemos a pasar a la chompa venga hay que reventarle la cabeza a ese energigante hermanos venga vale va bien hasta ahorita todo bueno ya se cayó no le pude hacer el shock elemental lastimosamente pero vamos a pegarle un poquito aquí en la cabeza vale a ver venga aquí vamos a aprovechar el manto temporal para hacerle todo el daño que podamos aquí abajo y también en las púas vale así ah pensé que ya se iba a cargar me faltó tantito vale tenemos manto por si quiere hacer ese brinco vale perfecto ya le deventamos también el otro cuerno y ahora necesito afilar mi arma no veo un carajo vale ya no tengo poción máxima asumatra compañeros a ver déjenme quito esto pues me ayudó la piedra para que no me pegaran las púas vale ya está casi muerto es que no en la bendita cola en la cola no le pasa absolutamente nada ahora antes de ir para allá déjenme afilar el arma porque ya no traigo ya no tengo casi filo se me está terminando el filo blanco y de por si con filo blanco ven que luego cuesta trabajo en que le entren los golpes al energía gigante pues imagínense vamos a esperar un tantito para que se duerma y ponerle unas bombitas vale pues a ver ya está dormido ahí el gigante regio vamos a ponerle yo creo que unas bombas en la chompa vale si efectivamente falto yo a ver venga aquí one two y pues sale hay que lo despierten quien quiera despertarlo que ya lo despertaron y a pegarle compañeros vale perfecto vale ya se le rompen las púas de las patas es que saben que en la cola lleva el carajo no que estás haciendo vale licuadín de papá Antonio vale ya lo tiraron por ahí perfecto pues vamos a pegarle a ver si ya lo podemos reventar se vuelve a caer el gigante vale y pues ahí está el gigante reventado compañeros buen trabajo de lobo buen trabajo de Héctor la verdad hermanos que haría sin ustedes la verdad es que les digo aquí de repente hacemos carrito a las personas que les hacen falta ahorita por ejemplo me ayudaron a mi en esta misión que por fin después de tanto tiempo miren pues me dieron una gran gema de dragón anciano vale pues no estuvo mal les decía después de tanto tiempo por fin voy a poder llegar quiero pensar yo a rango maestro 100 ahora si ya puedo este farmear partes de la armadura de este paisano ya puedo entrenar contra él porque recuerden que prácticamente pues es la segunda vez que lo enfrento o sea no lo he enfrentado alguna otra vez al gigante regio entonces de verdad de verdad muchísimas gracias a este lobo saludo también para este Héctor de verdad hermanitos muchísimas muchísimas gracias por ayudarme que la verdad vean este Héctor y su inkling para los que lo han visto y para los que no han jugado de Splatoon pues mírenlo ese look parece un inkling de Splatoon pero bueno ahí está misión cumplida tenemos al gigante nos tardamos 15 minutitos la verdad es que le pegaron creo que mucho más tanto este Héctor como como lobo pero bueno cualquier daño es bastante bueno nos dan joya de ataque deslizante 4 pues va pudo haber sido una mejor pero ahorita lo importante es que nos hicimos lo que es esta esta misión se ha eliminado el nivel máximo de bioma de las tierras destino conseguimos colgante de sello de plata blanca y pues ahora si hermanos tenemos el logro les digo no había reventado a este nero gigante es la primera vez que lo hago tomando en cuenta de que pues solamente lo enfrentamos en el modo historia entonces pues ahí está campeón de rodeo dos veces lo monté ya saben que siempre me gusta montar a lo que es las criaturas y pues bueno vamos a ver si nos dicen alguna otra cosa vamos a ver si hay alguna cinemática o si hasta ahí quedaría lo que es la misión vale vamos a ver ya nada más que carguen de verdad nuevamente les vuelvo a repetir así me digan que porque lo repito varias veces muchísimas gracias a lobo muchísimas gracias Héctor y vamos a ver recuerden que ellos están en la brigada de Pugis Guild Monster Hunter World y ahora sí compañeros estamos entrando oficialmente a más del bendito rango maestro 100 por fin después de tanto tiempo pero les digo si tuve que hacer bastantes misiones de tierras destino tanto así que ya tierras destino en el bioma de altiplanos coralinos lo tengo a nivel 6 ahorita ya me lo ya me desbloquearon el límite ya podemos llegar a lo que es el rango 7 o nivel 7 pero pues ahí está la misión vamos a ir a ver con el almirante porque si ya vi que tiene un símbolo de exclamación por ahí ah no pues es la compi a ver no sé por qué tiene el símbolo de exclamación pero miren ahí hay más así que venga vamos a hablar con ellos supongo yo para reportarlo y a ver qué nos dicen perfecto has derrotado tu ace en el gigante bueno sí pero con ayuda de también compañeros increíble eres de otra pasta me aseguraré de que el gremio se entere de esto cuanto antes no sé si lo sabes pero tu encargada y yo nos hemos ocupado de todas las tareas sin ayuda ira 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 jaja no ha sido fácil pero creo que hemos hecho un buen trabajo estoy segura de que esos informes serán muy útiles en el futuro seguro que en el gremio estarán encantados vale pues a ver la encargada seria a ver qué nos dice la entusiasta de clase le juro a todos que eres la mejor vaya eres increíble lo sabías en serio otra vez del gigante venga muestra alguna emoción sonríe un poco ya sé que hace frío esa liana y eso pero deja de fruncir el ceño nos hemos estado entrando en explorar las tierras destino ¿no? ¿qué te parece si nos relajamos un poco en la fuente termal? estoy listo no la verdad es que no estás feo compadre te apuesto a que puedo mantener la respiración bajo el agua con más tiempo que tú tampoco me interesa saber que puedes aguantar la respiración bajo el agua o sea estamos de acuerdo ¿no? en fin a ver ¿qué nos dice nuestro jefecito? jefecito a sus órdenes jefe a ver ¿qué onda? no está mal ¿qué tipo de bestia eres para ser capaz de vencer a ese en el gigante? desde que la comisión está en el nuevo mundo solo se lo ha visto en unas pocas ocasiones pero tú te enfrentaste a él localizaste su nido y aprendiste más que ningún investigador y luego lo avistaste en las tierras destino ¿crees que hemos terminado con el gigante o las tierras destino? ¿no? ya yo tampoco ¿pero qué hacemos ahora? si tienes alguna idea me encantaría oírla gracias en cualquier caso me alegro de que hayáis vuelto de una pieza buen trabajo allá afuera vale pues eso fue todo ahora creo que la última que nos hace falta hablar es la compi pues vamos a hablar con nuestra compi a ver qué caneros nos dice a ver qué onda compi tú sí que sabes compi es único compi buen trabajo allá afuera si lo piensas el gigante se da la única constante durante el tiempo que llevamos en el nuevo mundo sí eso me recuerda una cosa que iba a preguntarte al concluir la investigación del gigante vas a contarme de una vez por qué viniste al nuevo mundo buena pregunta venga compi no puedes seguir donde me largas siempre bueno como quieras estas son tus misiones a ver bueno ya no tenemos más encargos bueno ya están todos entonces no sé si con esa misión completamos lo que es ahora sí el modo historia no lo sé muy bien espero que sí porque pues yo creo que después de rango 100 no creo que hay alguna otra misión extra no sé si el llegar al rango maestro 150 nos desbloque en otra no lo sé pero pues bueno compañeros de mientras después de haber hecho esta misión de Nergigante Regio vamos a dejar lo que es el video por aquí espero les haya gustado lo que fue este video si es así por favor ya saben apóyanme con un buen like compártan el video suscríbanse también al canal si aún no lo han hecho y recuerden activar la campana de notificaciones para que cada que suba videos ustedes sean los primeros de enterarse de mi parte de mientras es todo soy Edmongabra con un fuertísimo abrazo muchísimas gracias nuevamente para Lobo y también para Héctor de Pugis Guild Monster Hunter World y nos estaremos viendo en un siguiente video de Monster Hunter Albor cuídense ya adiós chau 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 chau